Vamos a hacer un nuevo like de League of Legends Season 6 y en este caso vamos a partidita con Jhin de AD Carry Y bueno, vamos a darle cañita al compañero Jhin ¿Por qué Jhin? Ya sabéis que no se me da AD Carry Pues porque la verdad es que me apetecía bastante jugarlo O sea, es de los únicos AD Carries que he jugado Así, digamos, más o menos bien Voy a meter los críticos, si me lo deja Espérate, Jhin, ponme la boquita Y bueno, voy a darle caña Para empezar, no sé cómo ha pasado O sea, os juro, seguro que todo el mundo habrá pasado una vez Que te has puesta bien las maestrías O las terminas de poner en el último segundo Te sale que se han guardado y entras en la partida con otras Pues eso me ha pasado, o sea, te he puesta La de Deathfire Touch Uy, mierda, empezamos bien Y no sé si me han quedado puestas Con lo cual, pues estoy con Thunderlord Pero, oye, ¿es un Blitzcrank? Joder, que asco, tío Que asco me va a jugar con Blitzcrank Estoy viendo esto Un Jhin Bueno, vamos a ver qué tal nos va Ya te digo, si queréis ver grandes plays con Jhin No la vais a ver aquí Y me jode mucho no llevar la maestría Porque Son muy, muy O sea, esa maestría es demasiado buena con Jhin O sea, es que Es brutal Es brutalísima Con la W y luego y tal Voy a intentar enseñaroslo tal y como Como mejor se juega Porque mucha gente se equivoca a la hora de A la hora de Se va a morir, eh Se muere con el Ignite Oh, no me lo creo, loco Y eso que le he tirado a G-A No sé, ha trolleado un poquitín Mucha gente se equivoca a la hora de subirse Sobre todo las habilidades De la build, pues Eso es como todo Puede haber un poquitín de todo Pero Ahora me van a poner aquí a zanear Todo lo que quieran Y ese flash, loco No quiero flashear Vale No sé, no tiene suficiente daño Para matarme ahora Aunque flashe este hombre Vamos a pillar eso Y ahora aquí Bajo torre Pero vamos Sin moverme Sin moverme Nuestro equipo de morale está bastante fuerte Está rotillo Si el lead no se arregla aquí la línea un poco Karimo, como podéis imaginar Pues no está muy a nuestro favor Pero ahí ha sido culpa mía También que haya muerto O sea, él se ha puesto mucho Pero yo si Si hubiese estado atento Y le hubiese tirado al G-A Antes no habría muerto Porque ahora que ha caído el Ignite De la cabeza Con lo cual se ha curado bastante menos Ahora aquí vamos a comer Bastante rabo La doble es guardarla Todo lo que podáis No la gastéis Si no es necesario Porque tiene mucho rango Y os puede salvar Para Para otro lagis Ya está Como que va a estar un poquitín close esto Si hombre Pidazo tú Pidazo Joder loco Quiero que pille para curarme un poquitín Estoy muy loco Estoy muy loco Uff Si le meto los críticos Si le meto los críticos Igual sé que lo mato Cuidado Vale Viene el Lee Viene el Lee Eso me gusta Bueno por lo menos La Fair Blood se la lleva al Blitzcrank Dentro que cabe Ahora En verdad Que nos pusieron pone malo Es bueno Para ellos Porque nos mete mucha presión Pero también Hace que haya muchos minions aquí Con lo cual Sea bastante más jodido Para jugar Si no Blitzcrank Tiene que entrar por ahí Si están pusheando Loco Entra por ahí Puede decir que no guard Pero posiblemente Este guardeo Pero estamos pusheando mucho Si entra Aunque haya guard No le debería dar tiempo Me he cagado Pero muchísimo La boquita Fíjalo Oh my god Oh que buena No Hermana En la boquita Esa es Si le meto un básico Vale WP No No lo mato Vale la cosa está La La subida de habilidades Con Jin es Subirse No No se han tirado Subirse La Q y la W Y no subirse La E Hasta que te obligue el juego ¿Vale? Voy a Piarlo Buena loco Podría haber tirado la Q Pero como se ha sido A tener daño Prefería meter el CC O sea Eso tiene más Una habilidad La verdad Y la boquita Vale Vámonos Que Tendréis que subir Todas las habilidades O sea La Q y la W Y la R Obviamente Hasta que os obligue A subiros la E Es la manera más efectiva De jugarlo Porque la W Siempre ha hablado mucho daño Pero tiene muchísimo Hacedme en caso Y Pues ya que tengo el espado Me voy a pillar el espado No voy a ser tonto Pero La B1 Pueden ir de primeras Ahora lo tengo para poti Pero esto es Word De loco Esto es Word Esto es Word Esto es Word Esto es Word Vamos a hacer la pota Mercury En cuanto podamos Para Ay La terapidez Pero nada Para Ya veis que esto Tiene Movilidad 0 Y ahora Y ahora que pusharemos Nosotros Pues va a estar Bastante más complicado Pero si no Si nos siguen pushando Va a estar muy bien Porque No va a poder matarme O sea No va a poder pillarme Le he dado Ya pega esto Ahora mismo yo pego Mucha vez tengo que jugar save Y no morir Llevo un farmeo Nefasto Nefasto Necesito que se ponga delante Este tío Si o si No puedo jugar delante Vale Ahora si Si le pego un básico Para que le pueda meter El stun Sería super guay Oh no Uy Sabalita eso Que no era la cuarta Pero ya pica Ya pica esto A ver si nos centramos En farm Un poquitín mejor Focus Focus Tengo geal Es el único bueno Único chance De escaparme Vamos si la pillas Oigo Venga pa casa No voy a tirar la ulti Porque no la voy a matar Es tontería No da suficiente daño Si no tiro geal Se muere La velocidad de movimiento Esa es la necesaria Y Y la cabina Ahí de encima de la cabeza Nos piramos Nos piramos Yo creo que no lo hacemos No creo que si ahí Vamos a pusear Y me voy para ese Mierda Pensaba que lo mataba Todavía no tengo daño Puedo matarlo así Eh Esa ha sido Troleada mía En verdad La liada ya aquí O no Si si la liada Si Me vaso Ahí me he postido mucho Esa ha sido Mala mía Y ya que estoy Boera Por esto Aunque a lo mejor Me dejo Me dejo Me dejo El espadón Ahí Para el damage Venga Vamos gente Focus Hay que ganar esto Crea Bushar ya Irme Me he venido arriba Corre Corre Está en Draco Pero bueno Uno de nube Creo que me importa Mucho Es el Sakomidi Está ganando la Kata Bueno 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 Madre mía Que alboroto Ya se ha dicho Que no ibas a verme Hacer nada bueno Con Jim Con lo cual Este farmeo Es mejor no mirarlo Ya está Lo digo De hecho creo que Así no lo he cogido No, no lo he cogido Ahora lo congelamos aquí Sin prisa Vamos con Me sale un gancho de ahí Y lo abriamos Está Está dentro De ese war Tío Está dentro De ese war Tío No me jodas ¡Oh! Uy He fallado yo Es un poquitín Un lucky En verdad Vamos Hola Pues falla Una W ahí Dejámoslo en En nada En olvido Y el critiquín Aquí en la boca La torre Que el crítico Se aplica a la torre El damage Extra Y boom Uy Que close Ha estado No, pero no salgas Creo que está comiendo Un poco de polla Esta tía Macho Voy a tirar Que en verdad Jintyra la torre Bastante bien No tiene que haber dejado A mi solo Y habría sido Mucho gold Para mi Que mi habilidad Que está Bastante Mana Uy Yo creo que va a venir Alguien aquí O un grace O algo Eh Brickland Dale Oh my god ¿Cómo es posible? Madre mía Loco De grab Dios En todos los cicos Como pica Eso Si no yo voy a tener No me hace El dracar Que cojones Si no yo voy a tener El thunder rod no lo mato Si yo creo que si Con el deathfire touch También lo mataba Vale Vamos a ir a por la yomo Lo suyo es que empecéis con yomo Verdad Eh Ahora porque me habéis Fidado un huevo O sea He pillado bastantes kills Y Y voy a volver con el espadón Pero Lo bueno es que pilláis De primera la yomo Que te da una velocidad De movimiento Bastante interesante Que por si No lo sabíais Aunque ya lo he dicho Al principio Pues ahora Habéis comprobado Que en verdad Lo hacía movimiento Una movilidad Nula Este Este compañero Oye ¿Va a venir la cata aquí o qué? O suda Pero suda bastante Este tío no me guasotea Posiblemente ¿Critico a la cajita? O él Ah no Si lo critico Me flipa ahí un poco No está Blitzkran Es posible que esté subiéndome Ahora mismo Todavía no me hace Pero un poco más Sí GL Uy Nadie ha visto Eso Muere Bicho Tengo que ir al Geal Tengo que ir al Como venga por aquí Blitzkran Lo liamos Estoy Estoy Ah vale Ah no sé si No me he fijado Si tiene el Targon Ahí ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere? Pedímelo Pedímelo Claro que me lo pida Loco Joder Están quedando uno Mierda Tengo que irse a tirar el otro Tengo que irse a tirar el otro Porque Más vida tengo Obviamente Pongo para mí Muchas habilidades Ahora que tengo minions Así que puedo acercar un poco más Y si baiteo el gancho Ya Es perfecto Oye Te va a caerlo Acabado Loco Buah Sudo en verdad A lo mejor Ni siquiera lo mataba Como si están todos Te va a caerlo Acabado el ulti Ha sido mala mía No sé por qué ha corrido hacia mí Yo creo que si podía Trader plisca No le daba Oye 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 Voy a quitar wards Con Con gen Es lo más frustrante Que existe Loco Y así son dos encima Joder Es malísimo Soy malísimo Gente Es que soy muy malo Para darme Pero No se me hace sabiendo Muy bueno Vamos a pase Ah Por nuestra Yomu Y luego Un shot fire cannon Que viene muy bien También Ya veis Que el rango Que tiene Yim No es extremadamente Alto De auto-duck En comparación Con otros Carries Con lo cual Un poquitín De ranguito Pues no viene mal Nunca Mmm Vamos a ayudar A hacerse el draco Uy, 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 uy Esto se pone un poquitín Revoltoso Ay, uy, 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 uy Oh Oh Nah, un lucky Joder, que malo que soy Que malo que soy, loco Soy malísimo Ese no es, ese no es Pues si, así es Está ahí No Oh my god, lo que se ha quedado Mátala, oh bien 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 Vale, flash twitch Flash twitch Me estoy quedando ya, super super Atrás, en farming Hay gente que cuando, cuando Ve que la partida lleva un camino En el que, no puedo pegar muchos autos y demás Si esta base de habilidades, se hace el salvador de esencia Con Jhin, que es una opción para eso Para, para poder pegar Bastante, bastantes habilidades Y si Shaviro No se, que ha hecho muy bien Está por ahí loco, estaba quedando Deja, deja, deja loco Siempre que trae la luz de Jhin Asegurad que esteis en una posición Que no os pueda hacer nada Y no es que sea mejor A de que harre un posicionamiento Ni mucho menos, ni ninguna otra cosa Pégale loco Y la boquita Pero Eso si que es importante Y para los que jueguéis Jhin Nunca habéis probado, o sea, habéis jugado así Sin dar ningún punto a la E Hacedme caso que Es que la E No la sacáis prácticamente partida Hasta que no Habéis roto la fase linea Y podéis poner así Por algunas partes Que están viendo teamfights y tal Y podáis Y que, y que sea Estarraguen Porque es que en linea Ciertamente está complicado Me voy a tirar la Q Esta Twitch arriba también No Voy a ir a por este compañero Que le meto un par de pepasos en la boca Tego de puta mal Paredo Lo destrozamos ya Te voy a poner invisible cuando yo te diga Loco Madre mía Como pego Jhin no tiene daño Lo pego aumentado Es una de carry que tiene un Es, es que es una de carry O sea Esta, se, se Se está viendo tanto coge Tanta fama En verdad desde que salió En todo En En competitivo Y Y en solo Q Porque Es una de carry que aporta Muchísimas cosas distintas A lo que A lo que estamos acostumbrados Te puede hacer engage Te puede Te puede Te puede dar Eh Un daño digamos Más sostenido No sostenido Es que es complejo de explicar No No se muy bien como Como decirlo Disculpenme pero Así creo que sabéis por donde va la idea O sea no es un daño tan De DPS De 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 Te meto Dos autos Y te meto críticos de 900 O sea O sea Ahí va WASH ¿Por qué? ¿Por qué me ha pillado el premio? Si no lo mataba ¿Eh? Que se le pegó mucho No le pegó ni siquiera la Q Tío Si va a pegar la Q Si va a pegar Q Doble el ojo Este nuevo Ahí Este nuevo Ahí Estuneado Yo creo que se lo mataba Se lo hace a dos Se va a pesar de hacerse Nasr de verdad Se los hace a dos tres Uh Ufff A dos Y ese para el timid Oh que un lukitimo Vamos para abajo Vamos para abajo rápido Vamos corre corre En Teamfight hay aumentos también Así que no hace falta que vaya Pero eso sí, cuando vaya la vamos a alear bien berraca Bien berraca ¿Se puede pegar un básico para pegar W? Ahí va Ahí va No me imaginaba que fuese a hacer eso la verdad Pero ni mucho menos Pensaba que iba a intentar hacerme la liada por ahí Pero eso, porque tampoco me había acordado de Blitzkratz Se me ha olvidado ya que tenía un super loco Como se ha vio hace rato No he contado con él la verdad Ha sido un imprevisto Estos son mis planes Bueno, me voy a juntar ya Con ellos Dale, dale No, no, no No va a salir bien Eso no va a salir bien Flash O, o, o R Que bien Estoy yendo, estoy yendo Lo doy le dio un rango a la hostia Debe estar por aquí todavía, loco Ya lo he visto Que me ha pegado La boquita Que paso Dragon de viento Bueno, en verdad con Jim bien, bien Hostia Hostia Voy a hacerme esto Si alguien vaquea a defender eso Que pasa Vamos, vamos Corre, corre No la tira Ni de coña No vale Así que Don't worry Tengo ulti No le he dado uno al menos Un slow Que ahí llevan en la cabeza Si le das con algo No, tío Un lucky Ahí va Ahí va Puedo fallar más Crips, please Pua, es que lo hago fatal, tío Que hoy cuando lo estoy haciendo Me doy cuenta Au Uy, se nos está complicando la partida, eh Parece que no, pero sí Había sido pegando muchísimo Yo creo que deberíamos ganar esto, tío Bastante fácil Que pesas el puto, timo, loco Uy, bo Uf What the fuck Hoy va Por no mirar Es que soy tonto, tío ¿Qué? ¿Qué me costaba? Muérete, loco No, me mata Puf Si no vengo a hacer eso Yo creo que me moría Ahí va Este va a mi, me mata Daré con algo Pua, tío A ese, a ese, a ese Coge, coge la Coge la Joder ¿Cómo están premiendo tan hard ahora, tío? Brook Nos están haciendo split Y nos están follando Tío, la rata ahora ya pega, loco Qué rabia No quiero perder esto, tío Es que no deberíamos de perderlo Es que no sé cómo estamos perdiendo Yo estoy troleando mucho Estoy jugando muy mal ahora No vamos a mentir Entra, 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 entra Dale el otro A un combo Bueno, ese no Oh Oh Bien, 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 bien Nice, nice, nice De hecho, ahí estaba poniendo el auto Para ajustar cuando salga y saco Porque sabía que me iba a entrar con la Q Estaba clarísimo Lamparita Lo he dado Le he dado, creo Sí Tengo a gear Vale Group Siempre generamos todo lo que podamos Qué pesado, loco A lo mejor le da Eso nos comía y pegarnos En equipo Pero es que a ellos Al contrario Comía y hacer split Y puse a su bola Vale Lo he tirado Eh, eh, eh Vámonos Huye Vaya Misclick Esto lo tiran No se puede defender Le he dado Tira el blitzk Le he tirado el bollo La verdad Me voy a mentir No llega, ¿no? Uff, por poco No, loco ¿Cómo me vas a rendir? Ahí va Dios Pepazo en la cabeza Hijo de puta Que, tío Te lo juro Que es que veo El tiro Este potenciado No puedo evitar pensar En En el pepazo Tenemos que Que Pelear juntos, tío Es un gochante Que tenemos No sé qué hacerme Ahora, la verdad No, no me hace No me hace Me hace Me hace Daño O sea, no me hace Es un buen ítem El El Este El Ay Se me olvida el nombre Coño Lo recuerdo De los domic No, el otro Bueno La evolución De la Quisper Es un buen ítem Pero Como tiene Ningún tanque ¿Para qué me lo voy a hacer? Me voy a hacer El filo Y damaje Para el cuerpo 411 AD Con la pasiva Pillamos aquí Ahí va, ahí va Se me han puesto Los huevos Madre mía Uy, pensaba que le daba A lo mejor te mueve Amigo Hostias No, loco Esa patada De kick Me ha matado Esa patada En la boquita Loco A lo mejor Es que Le ha hecho Y pensará Que se estoy Felicitando Pero en verdad Esa patada Me ha matado Si este nos hace AP Si este se hace una piedra Ganamos la partida Esa cosa se está sacando Bastante basta No, no es que se está sacando Es que está tocando Bastante los huevos Es que distinto Tengo para espadón No Voy a farmear el top En verdad es que solo hemos tirado La botlane El top No es que haya ganado Tampoco ha perdido Y la midlane Si que Le ha dado bastante cañita Fresca El saco Es posible que esté por aquí El otro El saco Así que voy a tener Molto cuidado Pero cuando aparece Me gusta y me mata No voy a pusear más O sea ahora mismo Me aparece el saco ¡Eh! Cuidado Están ahí No No está ¿Lo hacemos? Estoy un poco Enniquil la verdad Pero bueno Dale 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 rápido Pues Llegamos a tiempo Yo creo que sí ¿Por qué baja tan lento? Loco Muérete ya Coño Deme un dragón de tierra Hay que defender todo Hay que defenderlo Hay que defenderlo Rápidame esto Lo bueno es que la ulti de Jin Hace engage O sea vale para engage Y zonear También bastante Que si te quedas Puedes comer una cantidad de daño Interesante ¡Ole! 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 ¡Me he cagado! Me he paniqueado Este no es Hay seguro ¿Qué hacen tío? Tío Si habíamos hecho el comeback Totalmente loco ¡Hala! Me lo he tirado ¡Buena! Es que el daño que tengo es brutal El daño que tengo es Simplemente Amazing Y voy a defender esto He peleado con quien queráis Que yo solo pudo ¡Loco! Cuidado Ganchito Ganchito ¿Lo has tirado? ¿Qué coño? Que mal Que mal Que mal Que mal He retirado A mí así Ha salido para algo Estoy yendo Estoy yendo No voy a gasto Vale es que ahora Entra 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 Oh tío Oigo Me quiero Tres que de la mergea la verdad Venga vamos gente Aguantamos como podemos Como podemos Mira el rojo Fue gordísimo Yo pego un montón No creo que va a faltar que lo diga Madre mía Y el timo también pega un rato, loco Me voy a tener que hacer MR Me voy a hacer un Un Head Drinker Me voy a hacer un Me podría haber hecho un este Voy a matar el hocico, lo has soltado Le he dado Venga, va a tu casa Crítico de 1000 Voy a haber hecho un este Un, joder, ¿cómo se llama? Un Quicksilver, pero Creo que Que es mejor Que me haga Head Drinker I think yes Cuidado, cuidado, gata Que te veo Las intenciones Arriesgadas Madre mía, yo que arreglando A de carry, ¿quién me lo diría? Me lo hice y no me lo creo, gente Totalmente cierto No trolling A ver, ¿te critiquen? ¿Cómo va a entrar a la torre? A ver, a ver, a ver Uy, le gusta, le gusta Se nota que sí, que le gusta Tiramos, tiramos más Tiramos más Tiramos más Tiramos más Au ¿Critiquen? El critiquen es importante siempre Ahí va Se ha enfadado Ahí va La verdad es que lo he hecho Bastante mal No hemos llevado torre Y ya está, importante Me queda poco ¿Qué es este? Bueno, es el Elder Cuidado, eh Cuidado con el Elder Que si lo hacen En la teamfight La estamos ganando Como ganando Entre comillas Close Y si lo hacen Como que no lo vamos a ganar No, 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 no No te pegues No te pegues Fuera Fuas Joder, tío Free Draco Este señor lo tira No lo podemos defender No, que va, que va Que va, que va Oh my god, corre Oh my god Run Vamos Penta cata Penta cata Casi Hostia, que casi No me lo hago Porque le quería dar Con los veedoles Porque pensaba Que iba así Para adelante ¿Sabes? ¿Qué coño? Ay, no, no, no Oh Oh my god Oh my god Oh my god What the fuck Me ha matado la puta esta Si, estaba bailando Porque pensaba que estaba muerto No porque No porque pensaba que me iba a salvar Me pensaba que me iba a morir Loco Ha sido doble triste Porque si te mueres Cuando ya ves a que ibas a morir Pues dices Vale, pero Si te mueres cuando ya ves a que ibas a salvar Puto timo, tío No deja de cagar Y estoy diciendo El puto saco Cuando quieras te enseño A jugar saco Compañero Yo no me has caído bien Te voy a mutear Loco Porque si Pero de push Y esas cosas O que Cuidao No loco What the fuck Tiro porque Y se salvará No me lo creo Voy a tirar R Para que se vayan Si GL Vaya golazo Loco Vaya puto gol Nos pasa por Por toto Venga Estoy super low No me lo pongas encima What the fuck What the fuck Que cojones Tío No me rindo GG Oh my god Imposible gente O sea Era imposible Hacer nada Esta partida Bueno gente Que queréis con ti O sea Era bastante Yo no he jugado muy bien La verdad Podría haberlo hecho Mucho 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 Mejor Pero bueno Sé que es mola Verme fallar O sea Aquí fallan mil cosas La del timo La del timo Ha sido buena En verdad Pero habría sido más graciosa Si pensase que me hubiese sido A salvar Pero bueno Espero que os haya gustado Que es lo que pretendo Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo invocadores